¿Cuántos creen que la prosperidad de un hombre depende de otro hombre? No, no, la gente, no, todo lo que estaba acá orando, no, no, pa' todo, no. Es lo mismo que usted se junte con un cuentero, con un sinvergüenza, con un bandido, con un vividor, que se junte con una persona honorable, que le enseñe un oficio, que le enseñe a prosperar, que le enseñe principios del reino, ¿será el mismo resultado? ¿Podrá un hombre prosperar por la acción de otro hombre? Claro, y yo interprete lo que los hermanos, no, no, nosotros dependemos de Dios, está bien, está bien, está bien. Claro que sí, nuestra dependencia absoluta es de Dios. Dice la Biblia, créete en Dios y estaréis seguros, porque el único que te puede dar seguridad eterna es Dios, a través de la persona de Cristo y del glorioso Espíritu Santo, no hay otro. No hay otro camino para llegar al cielo, por eso, créete en Dios y estaréis seguros. Su salvación no depende de un hombre, la salvación viene de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, que usted nos honra con su presencia en esta mañana, yo le pido por favor, vea, es más, si usted quiere, le suplico, no salga en esta mañana sin tomar la determinación de declarar a Jesús como el Rey, Señor y el Salvador de su vida. Usted no es dueño de su vida, yo no soy dueño de mi vida. Un accidente, un problema físico nos puede llevar a la eternidad y dónde pasaremos el resto de la eternidad. Hay dos destinos, cielo o infierno. Son mensajes impopulares, no se habla del infierno, pero el infierno es real. Dice la Biblia que es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, es un lugar de tormento. El cielo es un lugar de gozo, de alegría, donde se enjuga toda lágrima, donde se terminó la enfermedad, los dolores, las vicisitudes de este mundo, se terminan en ese lugar llamado cielo, donde irán los que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Así que partiendo de este precepto, que sólo en Dios estamos seguros, sólo en Dios, nada más. Dios no se habla de cielo y de infierno porque es antipático, es feo. Ah, y si Dios es amor, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que Dios manda a la gente? Dios no manda a nadie al infierno. Usted no puede quejarse del policía municipal si cruza en rojo un semáforo. ¡Ah, este desgraciado, mirá lo que me hace! Y el mestre, no, 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 es usted el desgraciado. Claro, usted sabe que no tiene, que usted pone en peligro, en riesgo a un peatón, a otro vehículo. Es usted el que viola la ley, o en mi caso soy yo el que viola la ley. Nadie lo castiga, si usted cumple, usted no va a tener problema. Yo está podido vivir en libertad, sabiendo que su libertad termina donde comienza el derecho del otro. ¿Verdad? O sea, acá no, como acá no tenemos límite, vivimos cada uno a su manera, decía Sinatra, a su manera. Yo vivo, bueno, cada uno vive a su manera, pero la Biblia dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor Velar, no como dice el pastor Fulano Estal, el cura de acá a la vuelta, no, 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 no. El que cree en mí, como dice la Escritura, si hay una forma de creer, como dice la Escritura, no hay otra forma. Entonces, usted cree en Dios y usted tiene seguridad, usted sabe que es salvo, pase lo que pase, usted puede enfrentar la eternidad porque usted lo espera un cielo, una corona de gloria. Amén, claro que sí. Ahora dice la Biblia, oíd a vuestros profetas y seréis prosperados. Profetas. Yo no hablo de eso que tienen título de profeta y que se dicen ser profeta. Usted no tiene que andar diciendo nada que es profeta. Cuando Dios lo levanta, sus obras habrán por usted. Me causó mucha gracia. Yo me río de cualquier tontera, pero llego a una iglesia, que los hermanos lo han visto por televisión, yo no sabía que lo sacó por televisión. Hay una iglesia, Catedral de la Fe, Santiago de Chile, la avenida Vicuña Maquena, en el partido de la Florida, una iglesia muy concurrida, muy grande, concurrida, ediliciamente también es grande. Hicieron un edificio al fondo y le pusieron el nombre del pastor Carlos Velar. ¡Oh, loco! Las fotos, todos habían pedido todos datos. Y le pusieron el nombre mío y de un pastor que se llama Satirio dos Santos. El papá, el papá. Un pastor de Cúcuta, Colombia. Y bueno, le pusieron el nombre, hubo una fiesta y esto y lo otro. Y cuando yo llegué, había una publicidad que decía, llega de Argentina el profeta Carlos Velar. Me causó la gracia. Digo, ¿de dónde sacan esto que soy profeta? Entonces, como tengo mucha confianza con el pastor, es mi amigo de muy muchos años, ahora tengo que estar en noviembre, cumple 30 años en la iglesia, él es presidente de las Asambleas de Dios de Chile. Y le digo, José, ¿de dónde sacaste que soy profeta? Viene de cierto, llega a Córdoba, me van a sacar el cuero, me van a criticar. ¿Para qué pone esto? Y él me miró, él es arquitecto, es un hombre muy culto, me dice, Carlos, no soy tonto. Yo sé reconocer cuando funciona, cuando hay una función en un hombre. Y vos, todo lo que dijiste acá, se cumplió. Todo lo que vos nos has dicho. Así que para mí, vos no te considerás un profeta, para mí vos lo sos. Y yo no soy tonto, es un hombre doctorado en teología, profesor de seminario bíblico, un hombre de una gran reputación, es un improvisado, un novato bueno que recién comienza, es un hombre que es abuelo, tiene su experiencia transcurrida en la vida. Pero él me dijo, yo sé reconocer las funciones. No dijo el título, las funciones. Entonces, cuando usted tiene al frente suyo, cuando usted, alguien, le da un consejo, lógicamente usted tiene que orar, buscar de Dios, usted no puede vivir de una dependencia de un hombre. ¿Ah, qué hago yo? ¿Hago esto? No, no, yo no estoy diciendo eso. Por favor, para que nos entiendan, yo te me conoce tantos años, ¿verdad? Yo lo que estoy hablando, si tu adelanto, tu prosperidad, puede depender de tu hombre. Yo le puse en esta mañana por nombre, soy escudo para mi hermano, soy escudo protector para mi hermano. Ese fue el mensaje. ¿Y por qué? Yo tenía una duda. Yo ayer estaba en la mañana, a la noche, después de un sábado bien movido, en la noche. Yo me puse a estudiar la palabra, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué voy a decir? Y yo estaba pendulando en dos mensajes que quería dar en esta mañana. El otro lo tengo ahí, la punta de la lengua. Pero esto nace a raíz que esta mañana muy temprano recibo un llamado telefónico. La persona muy educada quizá esté aquí, se llama Rubén, no importa. Él, yo le pregunté, pero usted, no, yo hace mucho, yo una vez fui a cita con la vida, pero yo la verdad que no. Y bueno, me cuenta su problema, yo quisiera hablar con usted hoy, por favor. Bueno, ¿cómo no? Dice, perdone que me tome el atrevimiento de llamar a su casa, a su teléfono. Le digo, mire, mi teléfono lo tiene todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque mi teléfono lo paga la iglesia. Mi celular lo paga la iglesia. Así que no tenga, ninguno tiene que pedirme discúlpame. Mi celular está para servir junto conmigo. Yo no sirvo al celular, el celular me sirve a mí. Yo no creo, y eso saben todos los pastores aquí, ellos tienen que tener el teléfono abierto a servicio de la gente. Si hay que correr a un hospital, si hay que atirar una mano a alguien, si no puede ir, va hoy. Yo ayer tenía que ir a un lugar, a un merendero, una hermana de la iglesia está haciendo una hora muy buena, yo no podía ir a la tarde, tenía un compromiso familiar, lo llamé al pastor Fernando, y sí, le digo, tenés algo que hacer, Fernando, por me poder reemplazar, hay que ir a ese lugar a pedir una bendición. ¿Cómo no, pastor? Hoy vino, me rindió cuenta, estuve allí, pastor, bla, 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 bla. Estamos para servir. El que no lo entiende no va a poder funcionar con nosotros. No, no, pase, hable con la secretaria. Un predicador muy conocido, muy, muy conocido en Argentina, y en el mundo también. Un día, a las pies de la escalinata, en el obelisco en Buenos Aires, un 11 de septiembre de 1999, se juntaron alrededor de 500.000 personas, dicen, algunos más, otros menos, pero alrededor, fue declarado el evento religioso más importante de fin del siglo. Salió en todas las tapes de los diarios, inclusive el diario Clarín hizo un álbum con la foto de todos los que participaron, bla, 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 esas cosas. Y ese pastor, le dije, buena gente, me dice, nunca me invitaste a Córdoba. Le digo, ni te voy a invitar jamás. ¿Por qué te hice algo? No, la vez que te quise invitar, me dieron una secretaria, me pesaron cuantas secretarias, me llevaron, no, loco. Ah, sí, bien, Córdoba, no, loco. Dice la Biblia que no hay que decirle loco a la hermana. Bueno, así que los cordobeses debemos cuidarnos con eso. Dice que no llames a tu hermano lunático. Era prohibición. Le digo, no, loco, yo no estoy para ese circo. Le digo, no, quieren secretarse. Es más fácil hablar con De La Rúa que con vos. Entonces creo que estaba De La Rúa todavía. Sí, creo que estaba De La Rúa. No me acuerdo, bueno, no estaba. Le digo, no, no estoy para eso, no estoy para ese circo. ¿Se dolió? Me dice, no, no, yo quiero pedirte disculpas, toma el teléfono de mi casa. Yo quiero ir a Córdoba. Ah, bueno, ahora vamos a conversar. Ahora vamos a conversar. No se comprende, no se dimensiona la importancia de un hombre que va en auxilio de otro. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de mujer, no hay problema de género, hoy que está de moda, ellas y ellos. Cuando hablo de ser creacional, póngale mujer a las hermanas. El poder que actúa en vos, el poder que hay dentro tuyo. Dice que había cuatro reyes que se enfrentaron contra cinco, lógicamente prevalecieron los hijos. Dice que no, no, porque la historia es muy larga, léala en casa, pero sigue diciendo la palabra del Señor. Y en el valle de Sidín, verso 10, estaba lleno de pozos de asfalto, es decir, un campo petrolero muy importante. Estamos hablando de la época bíblica, la época de Abraham, posiblemente, posiblemente, posiblemente unos 6.000 años antes de Cristo, según dicen los historiadores. Así que acá había un campo petrólero, el asfalto ya se usaba en ese entonces. Se usaba, por ejemplo, ¿para qué se usó el asfalto? A ver, ¿para qué se usaba? Para calefatear el arca. ¿Con quién lo hicieron? Con petróleo. El templo tenía una llama encendida a las 24 horas de cada día. ¿Qué necesita para tener una llama? Petróleo. Pero, aleluya, siempre que hubo un plan divino, el petróleo estaba de por medio. ¿Por qué hay tanto conflicto por el petróleo? Pregúnteselo. Aleluya. Parece ser que se extinguiría el petróleo. Parece ser que un día se va a extinguir, por eso las fuentes de energía alternativa. Acá era un campo de eso. Acá hay un mensaje en sí mismo, pero no voy a hablar de eso. Dice, Y huyeron del rey de Sodoma y de Gomorra, y algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. El once, el once, el once, por favor. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Doce, doce. Tomaron también a Lob, hijo del hermano de Abraham, en otras palabras, al sobrino, al sobrino de Abraham. Que moraba en Sodoma, y se llevaron todos sus bienes, y se fueron. Tomaron todos sus bienes y se fueron. Usted sabe que un día, un día estuvieron amarrados, estuvieron ligados, tío y sobrino. Al tío en que se le da la promesa, mira la tierra, todo lo que tú veas, yo te la daré, el 13, el 12 y el 13 de Génesis. No lo leemos ahora por razón de tiempo. Todo lo que tú veas, yo te lo daré. Pero tiene una condición, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Dejar la conformidad de que hoy estás, y dejarás a aquellas personas que tienen mala información de tu vida. ¿Quién nos conoce mejor nuestros hachaques que nuestra familia? ¿Sabes lo que te va a pasar? Porque este mensaje te va a servir para mañana. Decirle aquí a tu lado, esto es para que funcione bien mañana. No para que te emocione ahora. Esto es para que funcione mañana bien, cuando tengas que ir al trabajo, a tus responsabilidades diarias, en la vida familiar. Eso es para eso. Los familiares son los que tienen mala información. Porque nos conocen, conocen nuestros hachaques, conocen nuestras debilidades. Y vos le llegas como una palabra de entusiasmo, de fe. Sí, porque Dios va a ser esto. Y yo, no, acá ya, tenemos siempre lo mismo, acá, María, acá. Sal de tu tierra, sal de tu lugar de conformidad. Dios le dijo a David, demasiado tiempo lleva en este lugar. Sal de tu lugar fuerte. Porque a veces en el sector de la comodidad nos hace hacer conformistas. Yo le hablo mucho a los chicos de eso cuando le predicaba a los jóvenes. Ya no me escuchan. A mí me dicen, ¿para qué vamos a escuchar el viejo este? Porque se ríen de todo lo que yo les cuento. No sé si soy un buen predicador, pero que los hago reír, los hago reír. Me frustró el otro día una hermana. Me dijo, papá, todo, y con mi esposo estábamos conventados. ¿Cómo nos hemos reído el domingo? Me viene un afo, yo soy un desastre. ¿Cómo no me dedique como el Cacho Buenaventura, el Negro Álvarez? Me hubiera ido mejor. Demasiado tiempo y para llorar. Lo que falta es que vamos a la iglesia. A que nos den palo, a que nos maltraten. Hay que ser tan mal de la cabeza para eso. Por eso cita que en la vida usted tiene un bálsamo de amor. No exceso de responsabilidades. Y en eso quiero reconocer al programa Libertad. A los que trabajan con los adictos. Vaya todo mi reconocimiento y mi gratitud. Estuve con el equipo de trabajo unos lunes atrás. Y vi el esfuerzo, el tiempo que ellos emplean sin recibir un centavo. ¿Usted cree que eso va a quedar sin pago? La Biblia dice, ciertamente recompensa hay para tu trabajo, no para tu vagancia. Haga algo por la causa de Cristo. Haga algo por el que sufre. Haga algo por el que menos tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le dice a Abraham, salite y se va a él. Y él lleva a la mujer, lleva lo que tiene y lo lleva al sobrino. Dios no le dijo que lo llevara al sobrino, pero bueno, con un buen corazón. Y se hicieron muy ricos. Lógicamente, si las riquezas entran por la cabeza, tiene que ser permeable a todo el cuerpo. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es habitar juntos los hermanos en armonía. Dice, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón. Está hablando el sumo sacerdote, el pastor si quiere. Y desciende por su barba, por el borde de sus vestiduras. Es allí, en ese preciso momento y en ese lugar donde Dios envía salvación y vida eterna. Acá tiene que, si somos de Dios, si la unción está cayendo, tiene que haber salvación. Tiene que haber convicción de vida eterna. Aleluya. No como dice la gente, muerto el perro, muerto la rabia. Ya te morí. ¿Quién vino del otro lado? ¿Quién vino del otro lado a decir que hay un cielo y un infierno? Yo conozco uno. Uno que fue y volvió y dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Yo conozco a alguien que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo, yo le conozco. Ahora, este muchacho, el lobo, él también se enriquece, dice la palabra del Señor. El capítulo 13 dice, hubo pues Abraham de Egipto hacia el Neguete, él y su mujer y todo lo que tenía. Y con él lobo y contrapeso. Y Abraham era riquísimo en ganado en plata y oro y volvió por su jornada del Neguete hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y en Ai. Y el lugar que el altar que había hecho allí antes e invocó allí, habrán el nombre de Jehová. Y también lobo, que andaba con él. Y lógicamente, si usted anda con un hombre próspero, usted es próspero. Aleluya. Por eso le enseño a los muchachos, cuando nos reunimos, usted a su patrón. Ah, mira la camioneta que se compra el desgraciado este. Yo ando con un R12, yo estaba hecho pedazos. Bueno, pero vos estás empezando. Ese ya lleva años. Preguntale cómo lo hizo. No lo critiques. Llegá 10 minutos antes, 15 minutos antes del trabajo. Salí 15 minutos después. ¡Eh, patrón! ¿Usted por qué patrón? Porque predica. Señor, yo tuve 25 años en la Fuerza Aérea Argentina. Y desde chiquito, desde los 12 años, sé lo que es trabajar con un plomero. A los 12 años de edad, con pantalón corto. Así que no me venga con la historia del pibe pobre, que el otro puede terminar la primaria, secundaria, ingresar a la universidad. Así que no me venga con cuentos, no me venga con cuentos. Aleluya. Éramos una familia, clase trabajadora, mi viejo ferroviario y mi mamá costurera. Así que no me venga con esa historia. Aleluya. Un día papá se fue de casa, se quedó mamá y los tres hermanos. Aleluya. Pero nosotros cortamos la maldición. Si un día papá se fue de casa, nosotros nunca nos íbamos de casa. Y jamás nos íbamos a divorciar. Yo quiero aclarar si hay una persona que viene en pareja, que ha tenido la desgracia de un divorcio, no le estamos condenando porque usted no conocía la luz y porque a veces hay cosas en la vida que son como el huevo frito, hermano. Son inevitables, se rompe el huevo, cae a la sartén el aceite hirviendo, se hizo el huevo, usted ya no lo puede, el fray. No lo puede meter nuevamente en la cáscara y como le dije tantas veces, se lo mete en la cáscara, la cierra y se lo mete en la gallina y de vuelta. Ya es imposible. Cóma ese huevo frito, póngale sal, chica, adentro. No quiero hablarles a gente que son como el huevo frito. Nuestra palabra es una palabra de aliento, hay esperanza para ustedes. Por eso tenemos las reuniones de matrimonio, van matrimonio, pero también va gente que viene juntada, que viene de un fracaso matrimonial, no somos quién para juzgar a nadie. Estoy aclarando eso. Pero nosotros de chiquitos aprendimos algo, que un día nos casamos con una mujer y vamos a morir con esa mujer. Pero hay gente que no ha conocido esa parte del Evangelio. No son malos, no son lascivos, no son pecadores que se andan arrastrando en el fango, no, no. Son gente que por alguna razón, ¿quién soy yo para señalar con el dedo? Siempre que usted señala con el dedo a alguien, hay tres dedos que lo señalan a usted y otro que señala para arriba. Tenga cuidado de juzgar a la gente. La gente no necesita nuestro juicio, sino que seamos un escudo protector para ellos. Lobo empezó a prosperar, 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 pero un día se le sube la cosa a la cabeza y le dice, tío, mira, el lugar donde estamos, ya esto para mí es escaso, mira, nuestros pastores van a empezar en contiendas, se van a empezar a pelear, ¿por qué no hacemos algo, tío? Nos separamos. Y ahí viene la desgracia de Lobo. Dice el tío, bueno, si es tu voluntad, pero mire la grandeza de un hombre próspero, de un hombre que es un escudo protector. Acá le voy a dar un dato. Dice, elegí vos lo que querés. Elegí. Dice que él vio la llanura, la llanura de Cinar, y dice, esto es para mí, esto es para mí. Abraham no, Abraham escogió un monte y se fue para el otro lado. Y él, ¿a dónde llegó? A las mismas puertas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó? Vinieron y lo llevaron cautivo. A él y a todos sus bienes. Enseñanza. Hay gente dentro de la iglesia que no saben que su finanza, sus bienes, no estoy hablando solamente de dinero, de papel, estoy hablando de bienes, de cosas queridas, de cosas que tienen valor para usted, están en manos de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo un hombre que fuera protector para usted. Nunca tuvo una hermana que fuera un escudo protector para usted. Aleluya. ¿Por qué hemos tenido iglesia de santos de la espada? Son tan santos, tan santos que sacan la espada para cortar la cabeza. Y el único santo de la espada fue San Martín. Don José de San Martín. Un hombre extraordinario dicho sea en paz. Lo tenía el nieto sentado sobre mi falda y le empecé tres años. Y a él le gustan los caballos. Con esa excusa entré a los desfiles militares, especialmente las fanfarrias, granaderos, ¿no? Y las marchas militares. Y le enseñé, mira, estos dos ahí pelearon por la patria. Él no sabe lo que es. Por Argentina, le digo, por nuestra tierra. Para que fuéramos libres. Veíste que está acá. Un día se cayó y un caballo lo aplastó. Chiquito. Y vos sabés que vino un soldadito, un soldadito, que era un negrito, y lo sacó de abajo del caballo y él murió. Pero dio su vida. Le voy metiendo. Le digo, y él después tuvo otro caballo. Y cruzó los arnes. Y se llamaba José. Como yo, dice. Entonces usted le pregunta ahora, ¿cómo te llamo? Mateo José San Martín. Pregúntele. Mateo José San Martín. ¿Por qué ha quedado fascinado con San Martín? Con los caballos, todo eso. Pues yo le digo, no pasa nada en la Argentina. Siempre hemos sido unas gallinas. Son todos corruptos, todos sinvergüenza. Es una mentira del diablo. Es una mentira satánica. Este pueblo está habitado por gente inteligente, trabajadora. Nos hicieron creer muchos años que somos vagos. Que somos estos. Que somos los otros. Pregúntele a un obrero nuestro. Que toma un colectivo una hora inmediante. Que desafía la inseguridad. Que espera en la oscuridad un colectivo que lo lleve a su trabajo. Pero, ¿qué nos hicieron? Que son todos drogadictos. No, claro que hay drogadictos. Claro que hay sinvergüenza. Claro, como en toda sociedad. No me venga usted con el cuento de que en otro país. Porque yo viajo por el mundo. Iba con los pastores ahora en el último viaje a Moscú hace un mes y medio. Y me pongo el móvil acá, el celular acá en el vacío. No, un pastor saca el celular. Y me dicen los rusos. Y me di cuenta. Como yo tengo interpretación de lengua. No, me dice la traductora. No, el pastor. Dice el pastor Gary que se saque el teléfono de acá. Acá roban mucho. ¡No! Porque en España. El orden que hay. ¡Qué orden! Pregúntele al máximo y a Alicia. ¿Subieron a un metro? Iban en el metro y al subterráneo. Les robaron el pasaje y la plata a la Alicia. No era mucho plato. El dinerito que llevaban ahí. Los pasajes. Los pasajes fueron también. Después habla de Alemania. Después habla de Inglaterra. ¡Aleluya! Lo que pasa es que en esos lugares son más ordenaditos. Funciona todavía la ley. Ah, a medida. Pero funciona. Acá todavía tenemos algunos vivillos. Algunos pícaros. ¡Aleluya! Pero si tenemos hombres protectores. Si tenemos hombres que sean escudos, bendito sea el nombre de Dios. Y es lo que decide Abraham. Dice la Biblia. Interesantísima. La primera enseñanza para saber si tenés un pastor protector, si tenés un hermano protector, una hermana protectora. Dice la Biblia, el verso 13. Y vino uno de los que escapaban y le anunció a Abraham el hebreo. Oh, y acá hay una enseñanza grande. Abraham el hebreo. Hebreo significa los que vienen del otro lado. Los que cruzan el río significa hebreo. Es decir, los que tienen capacidad para sobreponerse a las adversidades. Abraham el hebreo. Gloria a Dios. Y no era hebreo. Este había nacido en Irak. En Ur de los Caldeos. Lo que hoy es Bagdad. Era un iraquí. Pero la gente lo conocía como Abraham el hebreo. ¿Por qué? No le decían iraquí. No le decían pagano, como era un pagano. Le decían, este es un hebreo. Este que tiene la capacidad para cruzar ríos. Aleluya. Este viene de otro lado. Está aquí, pero no es nuestro. Nosotros estamos de aquí, pero no somos de aquí. Somos del reino de los cielos. Tenemos una nueva naturaleza. Por eso tenemos que transformarnos en protectores. Buscar a los desposeídos. A los que sufren. A los que se apartaron del camino. Ay, gloria a Dios. Usted tiene que ayudar a prosperar a la gente. No tiene que ser egoísta, miserable. Pensar en sí mismo. Pensar en mí, en mí, en mí. Aleluya. Dice la Biblia. Abraham el hebreo que habitaba en la encina de Manrera, Morreo, hermano de Escol, hermano de Anel. Los cuales eran aliados de Abraham. Escúchame, Fernandito. Aliado. Aleluya. Son cinco reinos contra un hebreo. Cinco reinos. Cuatro contra cinco. Prevalecen los cinco. Usted da los nombres de la Biblia, pero si no vamos a leer ahora. Habrán que tenía que haber hecho. Tengo mis aliados. Me armo un ejército de aliados. Necesito miles de aliados. Aleluya. Para hacer el bien. Para recuperar la vida de mi sobrino, de sus mujeres y sus bienes. Necesito un ejército. Él tenía aliados. Usted tiene aliados en su trabajo. Que toman el café con usted. Usted tiene vecinos que son aliados. Pero Abraham no se hizo caso de los aliados. Él dice que tomó 318 nacidos en su casa. ¿Sabe por qué? Porque él comprendió que la ayuda no vendrá de afuera, sino de adentro. Que el poder verdadero estaba dentro de sí. Usted tiene un poder contagioso dentro de usted. Usted tiene el poder para bendecir a la gente, bendito sea Dios. Y desde aquí adentro se tienen que levantar los que van a rescatar a Córdoba, bendito sea Dios. ¡Jeje! Con 300, eran 5. 5 reinos. Que cada uno le aportara 500 hombres. Tenían 25 mil hombres. 5 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 2.500. 5 reinos por 5. 2.500. 2.500. Contra 318. Solamente escribieron a Puerto Quineros. Pero es mucho más le ponen a Puerto Quineros. Esos se movían con hordas salvajes. Esos no eran bebés de pecho. Pero él toma 318 nacidos en la casa. Porque él conoce el ADN de los suyos. De los que comparten ideales. Aleluya. Los que no se venden. Aleluya. De aquellos que no se van vendiendo. Con este, con el mejor postor. Con el político de turno. Con el importante. ¿Eh? Nunca comete ese error. Señor, donde hay una necesidad, tiene que dar cita con la vida. Por eso bendigo a muchachos de barrio, Programa Libertad. A los grupos de crecimiento. A las iglesias satélites. Los alientos a los pastores que están presentes hoy. Donde hay una necesidad, tiene que estar la iglesia. Si no vamos a ser teóricos. Bla, 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 bla. Que repetimos historias. Que escuchamos de otros. Pero nunca una vivencia nuestra. Señores. Vamos a levantarnos para ser escudo protector de nuestra gente. Nuestra gente nos necesita. Máximo un hermano de la fe. Sigue diciendo la palabra del Señor. Que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Pero si esa casa está unida, es indestructible. Miren que nos han tirado munición gruesa. Miren que nos han tirado municiones gruesas. Miren que nos han difamado y nos han atacado. Gracias a Dios. Ni un pelo nos han tocado. Gloria a Dios. Acá estamos, vivito y coleando. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo que le llama la atención a la gente? ¿Cuánto hace que usted se encita con la vida? Treinta años. El otro, diecisiete. El otro, cuarenta. El otro, veinte. ¿Cómo permanece la gente? ¿Saben por qué? Porque tuvieron un escudo protector. Porque alguien puso la cara con ellos. Y yo les enseñé a ellos que si ellos no están mejor, hoy, de cómo vinieron antes, cita con la vida en nuestro lugar. Búsquese otra iglesia. Si usted no está mejor ahora que cuando vino, este no es su lugar. Búsquese otra iglesia. Hay iglesias hermosas en Córdoba. Hay pastores ungidos preciosos. Mañana yo tengo una reunión de las nueve de la mañana, cada una de la tarde, con la comisión de pastores acá en el edificio de la ciudad de Córdoba. Aleluya. Hay gente bellísima. Pero si usted viene acá, Aleluya, usted tiene que cambiar su vida. No vamos a tener paz hasta que usted no cambie. Aleluya. Pues si el pastor tiene un buen auto, usted tiene que tener un buen auto. Si las hijas y el pastor tuvieron fiestas de 15, sus hijas tienen que tener fiestas de 15. Aleluya. Si su pastor viajó, sus pastores viajan también con él. Aleluya. Aleluya. Y la gente viene acá y se admira como le pasó a la reina morena, la reina de Saba, cuando llega al palacio de Salomón y vio la casa que habían edificado, las mesas hervidas y el estado de sus criados. Y le dijo, wow, se maravilló y le dijo a Salomón, ciertamente me habían dicho cosas bellísimas, pero yo veo con mis ojos que ni la mitad de lo que es me habían dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tiene potencial adentro. Usted tiene que salir de la mediocridad de este mundo. Aleluya. Para eso tiene escudo protectores. Gente que le enseña a vivir. Por eso no falte a la escuela bíblica, al centro de formación, al centro de entrenamiento de los grupos de crecimiento, a la escuela de líderes. Venga, venga. Si tiene una necesidad, venga más que nunca. Estamos para ayudarle. Bendito sea el nombre del Señor. Para llorarlos unos por los otros, pero también para reírlos unos por los otros. Pues usted podrá decir cualquier cosa, cita con la vida, pero nunca que vino con una necesidad y le pegaron un portazo. Y un día designé a uno, que lo estoy mirando, no lo quiero nombrar, tiene barba, se ha dejado la barba blanca, la señora está vestida de negro, al lado rubia. Él era un socialista. Y él defendía a los pobres, esto que lo otro, y ayudar a la gente. Y le digo, bueno, vos sos el hombre ideal, el hombre ideal para la ayuda social de la iglesia. Te vamos a poner a vos. Y lo pusimos ahí. Para que atendiera a todos los pobres, a los enfermos, a todos. Y se me ha vuelto duro el hombre. Ah, ya lo vi, Alfredo, y me dice que no hay. ¿Sabe por qué? Le mintieron tanto. Lo dañaron tanto. Gente que vino con mentiras, con excusas. A buscar ayuda. Y era simplemente gente deshonesta. Y él se indignó ante la injusticia, porque era un hombre de justicia, un hombre santo. Aleluya. Ahora averigua bien y cuida, este, un vivillo, este, no hay lío. Y dice, déjalo. ¿Es un vivo? ¿Qué va a ser vivo? Es un pobre infeliz. Déjalo. Déjalo. Dale. Dale, déjalo. Lo que él no sabe, que está amontonando asco de fuego sobre su cabeza. A veces nos pasa eso, no insensibilizamos. Porque no da bronca. Yo tengo un lema. Nadie que golpee la puerta de mi casa se va con las manos vacías. Claro, pero me ha caído un depunto. O me han escuchado acá o se ha corrido la bola en el barrio. No, no, pero no, no, en serio, te digo en serio. Ayer estábamos en familia, estábamos comiendo. Y hay una que me pone la nena. Lo que más bronca me da. Porque a ella me daría de decirle, basta. Pero me pone la nena adelante. Oiga, don, no tiene algo para comer. Yo veo a esa nena que me pide para comer. Y dejo a la nena. ¡Ah, no me gusta esto a mí! No me gusta este yogur, lo dejo por la mitad. Daría, ¿sabés cómo se lo da? De gracia. Los fútbol al aire libre. Se mojan, se llenan de tierra. Y otro no tiene, y papá, tía, como cuando éramos pibes, una pelota de trapo. Entonces eso te mata, ¿viste? Te mata. Ayer se vino la policía, tengo al frente un fiscal que tiene protección policial porque está contra las mafias, los narcos. Tengo un juez y un fiscal. Entonces está la policía. Y cuando vino, se vinieron. Aleluya. Entonces, se viene la chica que estaba a cargo de la consigna. Y le digo, ¿querés comer algo? No, no, gracias, señor, me dice la policía. La policía. No, te traemos, queremos un pedacito de asado. No, no, yo ya comí, me dice. Y me quedé hablando con ella. Le digo, ¿cuánto es tu turno? Ocho horas. Ocho horas parada con los borseguicos. Le digo, perdóname, con todo respeto. Soy abuelo, soy padre. Saben todos que soy pastor. Le digo, si quería el baño, ¿dónde va el baño? Porque un muchacho se la arregla, ¿vio? Para lo primero. Zafa. Hay unos árboles frondosos, ahí. Hace como el perro, pone la pata. ¿Qué sabe por qué los perros ponen la pata en la pared o en el árbol? Porque hubo en la antigüedad un perro y se le cayó una tapia encima. Entonces ahora la tiene con la patita y psh. ¿Yo sabe qué pasa? Le digo, tu jefe, tu jefe de seguridad, él nunca tuvo paro de cuatro horas. Él no sabe lo que está acá. Él es un civil, no sabe lo que, no sabe lo que está parado. Yo lo sé, tengo 25 años. Y empecé a hablar con la chica. Yo digo, vos no tengas vergüenza, te lo digo con todo pudor y con toda delicadeza. Si vos necesitas, tócame el timbre, está abierto en mi casa. Acá están mis hijas, están mis yernos, están mis nietos. Aleluya. Pero esa gente que viene a pedir, son pícaros. Y si a veces te abrón, ¿viste? Pues déjalo. Aleluya. Salió presuroso. Y dice la Biblia que llegó y lo primero que recuperó son los bienes, dice la Biblia. Fíjese, seguimos adelante con la lectura. Seguimos, seguimos. Y cayó sobre... El 16, 16. Y lo primero que recobra todos sus bienes. Aleluya. No, 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 no recata a los sobrinos segundos, a las esposas. No, 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 no. Lo primero que se cobra son los bienes. Aleluya. Si logramos despojar al diablo de los bienes que nos tiene cautivos. Nos hace falta para edificar colegios. ¿Ustedes creen que nos vamos a quedar con ese colegio? No todos los pibes podrán venir a ese colegio. Vamos a edificar otros colegios. Vamos a levantar templos, bendito sea Dios. Hubo un hombre, hubo un hombre que fue a Jesús y habló con los capos de la sociedad teocrática. Y le dijo, che, hacelos los pies, hacelos las gambas. Mirá, nosotros nos vemos en el casino siempre, estamos ahí en la plana mayor. ¿Por qué no me hacía un centurión? Le dijo a los sacerdotes, dígale, intercedan de Jesús que me sale. Tengo un siervo enfermo que es un buen tipo, lo quiero mucho, me es útil. Y sabes que van los sacerdotes y dicen a Jesús, mira, mira, es digno que este pagano, a este centurión romano, le concedas lo que pide. ¿Sabes por qué? Porque ama a nuestra nación. Ah, le dijo Jesús. ¿Y por qué ama a la nación? Porque nos edificó una sinagoga. ¿Usted ama a su nación? ¿Cuánto ama en Córdoba? Edifique templo. Levantemos templo. Aleluya. ¿Usted cree que la iglesia satélite es un programa del pastor Velar para cumplir? No, 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 no. Es un plan preestablecido por Dios. Aleluya. Yo nunca pensé despojarme de la mejor gente. Porque quién se fue son los mejores, bendito. Algunos están sentados acá, son los mejores. ¿Por qué? Porque todos eran los que me ayudaban, los que tenían. Pero si yo no hubiera hecho eso, yo los tendría sentados acá con la cara larga. Mirándome un año, dos años, tres años. Cuando saben qué termina pasando, hay hartazgo. Hay hartazgo. Porque le puse la pata encima. No fui escudo protector para ellos. Sin embargo, hoy son pastores de 500, 600, 2.000 personas a 20 cuadras de acá. Vamos, vamos, vamos. Ama a la nación. Haga algo por la nación. Vamos, 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 vamos. No deje que nadie. Ah, que el negocio. Creo que estamos mal. Sí, a las nueve de la mañana desayuné el sábado con un pastor. Tienen una pyme. Ellos fabrican cubanitos y cucuruchos para helado. Me dicen, pastor, yo pagaba 7.000 pesos de luz. Me vino como 25.000 pesos de luz. El gas me llegó como 60.000 pesos. Yo no sé si voy a poder seguir. Tengo que despedir gente. Siga, mi hermano. Dios va a dar salida. No baje la guardia. De algún lugar soplará vientos de liberación. Yo sé que es difícil. No soy bobo. Sé que el ajuste es brutal. Es sanguinario. Es salvaje. Aleluya. Pero siga. Siga. Usted tiene protección. Aleluya. Usted tiene un escudo. Pase lo que pase. Usted triunfará con Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que lo primero que recupera son los bienes. Y también a Lopi y sus parientes. El 17. El 17, por favor. El 17. Y cuando volvió de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban. Este otro, un bandido que estaba con los otros, eran los otros cinco. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al Valle de Sabe, que es el Valle del Rey, 18, chicos. Entonces Melquisede se adelanta. Ay, cómo me gusta esto. Porque viene un desgraciado que lo va a... Mire, siempre que usted vence en algún área, ese mismo género que usted vence, le va a traer una contra ofensiva. Eso se llaman espíritus de venganza. Eso se llaman espíritus de venganza. Usted echa afuera un demonio, se le van a venir demonios en contra de su casa. Usted ora por gente que está en pobreza, le va a empezar a ir mal un negocio. Eso es lo que el diablo cree. Eso es lo que buscó el sinvergüenza este del nombre difícil. El tipo del nombre difícil. Pero se apradece Melquisede, tipo de Cristo. Sacerdote del Dios Altimcio. Saca dos cosas, pan y vino. Le sirve la santa cena. ¡Aleluya! Cuando... Mire, acá hay una enseñanza, voy terminando con esto. Cuando la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 11, 23, dice, porque yo también lo que recibí del Señor le he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después de haber cenado, tomó la copa. Este es mi nuevo pacto, que por vosotros es ramada. Todas las veces que la bebieres, lo hacéis en memoria de mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto lo haréis anunciando mi venida. Pero yo les digo, nadie participe indignamente, porque el que participe indignamente, juicio come y bebe para sí. Señores, cuando usted viene a la santa cena, lo que usted está comiendo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, adentro suyo, hágalo con dignidad. Si ha cometido un pecado, pida perdón a Dios. ¡Aleluya! No, para ahí santa cena. Y bueno, va, está lindo. No, 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 ese día, más que nunca, todos los días, pero ese día con temor y temblor venir a la mesa, al pan y la copa. Eso es lo que sirve Melquisedes. Le dijo, vamos a celebrar la victoria. Vamos a celebrar, Abraham, que con 318 de cita con la vida, venciste a cinco reinos. Vamos a celebrar, sacó pan y vino. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo bendijo. Y le dijo, bendito sea Abraham. Yo quiero que ponga su nombre ahí. Yo quiero que ponga su nombre. Ponga su nombre ahí. Ay, bendito sea Pedro, Juan, María, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¡Aleluya! Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos porque fue a buscar al hermano caído. Y le dio a Abraham. ¿Qué le dio a Abraham? ¿Qué le dio a Abraham al que le dio la santa cena? ¿Qué le dio? ¿Los diezmos de qué? De todos los diezmos. Señor, el diezmo no es dinero. No es platita. ¡Ay, mira, el diezmo! Por eso siempre le acabamos. Si usted no tiene convicción, no dé. No necesitamos la plata de nadie. Somos gente de dinero. Yo le enseñé a mis pastores. No se dejen manejar por la billetera de nadie. Si hay un hermano que quiere ofrendar, que ofrende. Y si no, que haga lo que él quede en su corazón. Él dará cuenta a Dios. Es dueño él de su dinero, no nosotros. Ay, pastor, ¿y dónde tengo que diezmar? Haga donde usted quiera. Hágalo con libertad de conciencia. Hágalo. Porque el día que nosotros nos interesamos en la billetera de la gente, en nuestra tragedia, muchachos, nosotros tenemos necesidades que lo que nos dé la gente no lo puede suplir. Tenemos tantas necesidades que el Dios que nos paga, él paga bien y tenemos para todo lo que necesitamos. Él suple nuestras necesidades en Cristo Jesús. No nuestros caprichos, nuestras necesidades en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Termino, termino. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ahí viene el desgraciado este y le dice el rey de Sodoma, el nombre difícil. ¿Qué es? ¿Dolomohanes? ¿Cómo es? ¿Qué es? Eso es. Bueno, Dios mío. El rey de Sodoma y dijo a Abraham, sí, Abraham, quédate con la guita, dame la gente. Dame la guita, quédate con la gente. Que exista con la vida, sea grande, no tengo problema, que vaya mucha gente. Dame la plata. Es lo que quiere el desgraciado. Dame la plata, dame, dame. Quédate con la gente. Sí, vos tenés un Mercedes-Benz. ¿Se acuerdan cuando tenías el Mercedes-Benz? Qué lindo, qué lindo el Mercedes-Benz. Cuatro meses lo tuve. Usted lo sabe. El día que compramos los aire acondicionados, lo sembramos al mes. Me lo regaló una familia en la iglesia y no lo compré yo. Lo fui a retirar unos aire, venía libertado. Venía con la chuta en un Mercedes. Ay, papá. Ay, cómo me sentía. Ricardo Foro era un porote. Pobre, pobre, fino. Estaba en el infierno, pobre tipo. Pobre Ricky. Y venía por la ruta, con mi hierro y con el hijo. Llegué acá y vi los autos y le dije, ¿cómo yo voy a tener un Mercedes? ¿Con qué cara los vecinos? ¿Los vecinos del barrio? ¿Qué tiene malo? Te lo han regalado. Yo no puedo andar explicándole a todo el mundo con carácter. Este auto que yo me manejo. Me es un regalo de la familia fulana y tal de mi iglesia. Aleluya. Al fin y al cabo, la plata no hace la felicidad. ¿O no? Pero ¿sabe lo lindo que es llorar en el capó de un Mercedes? Ya lo dije otra vez. Aleluya. Quédate con la gente. Pero dame los bienes. El 22, 22, rapidito, chico, 22, 22. El 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. 23. Que desde un hilo hasta una correa de casa, nada tomaré de lo que es tuyo. Para que no diga, yo hice grande a Cita con la vida. Yo lo hice grande al Fernando. Yo lo hice grande al Máximo. Yo lo hice grande a la Marianita. Yo lo hice grande al Freddy, a la Carmen, a Marcelo, a los Alonso, a Carlos, a los Aguilera. Yo lo hice grande al Roberto. Yo lo hice grande. No tomaré nada de ti. Lo que te quieran dar y que te quieran bendecir. Amén. Amén. Abraham no tuvo problema. Dios le dio de todo. ¿Pero a quién? A quien le había dado pan y vino. No era tonto Abraham. Era escudo protector. No era tonto el hombre. Aleluya. Voy terminando con esta idea ahora en serio. Ya voy y termino. Lo que pasa es que hoy tengo tantas cosas. Aleluya. Génesis 15. Termino con esto. Génesis 15. Capítulo 15. Libro de Génesis. No. Es. Es. Es la bocha. Márcala. ¿Cuántos jugaban a las bochas alguna vez? Márcame esa lisa. ¿Han jugado? Los chicos no saben. ¿Han jugado? No. Yo jugaba a la bocha cuando era chico. Y usted juega con la lisa. Están las rayadas y las lisas. Cuatro y cuatro. ¿No es cierto? Cuatro y cuatro. El bochino chiquito. Tira. Márcame la lisa. Ah. Carlita. Márcame la lisa. Chanta cuatro. Cuatro. Así que va a chantar por las cuatro. Chanta cuatro. Aleluya. Este dedo lo tengo aplastado y todo. Este. Todo con cicatrices. Porque una vez voy a agarrar una bocha. ¿Te acuerdas de la chancha campo? ¿De acuerdo? Y la chancha era un amigo mío. Le decíamos la chancha. Un gordo grande. Agarró la bocha y tiró un bochazo. Hasta estaba caliente. Estaba alterado. Porque le había ganado y yo le estaba gozando. Y me tiró con la bocha. Justo. Y me agarró el dedo. Me quedó el dedo flaquito así. Lo sacro. Me acuerdo de la chancha. Dije la silla. Esa es la bocha. Márcame la bocha. Después de estas cosas. Aleluya. Después de estas cosas. No antes. Un escudo protector. Después de estas cosas. Vino palabra de Jehová. Habrá el envicio. No lo había mandado Dios. No, no, no. Él tuvo la responsabilidad. Él voy a rescatar. Yo voy a ser un escudo para mi hermano. Yo voy a ser un escudo para mi hermana. No lo voy a dejar en la estacada. No lo voy a dejar en la mala. Dice. Recién ahí viene palabra de Dios. Abrán en visiones. Dice. No temas. Abrán. Yo soy tu escudo. Y tu galardón. Será. Sobremanera grande. Pero me gusta la versión. La que yo uso. Esta no. Esta no. Esa. Esa. No. La otra. Esa. Esa. Déjamela ahí. Esa es la bocha. Después de esto la palabra del Señor vino. Abrán en una vision. No temas, Abrán. Yo soy tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Hay una recompensa grande para usted. Hay una recompensa grande. Rescate al que está caído. Denle una mano al que vive mal. Pelee por su hermano. Busque a los que están apartados. Busque. No los mate. No los critique. Gloria a Dios. Porque la recompensa será grande. Y Dios será escudo. Porque vos sos escudo. Venimos. S Papá. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.